Andes, portavoz de la información de la nación ecuatoriana. Me parece que es el grupo de Portugal, estuvimos revisando varios de los compromisos que hicieron en calidad local y visitante y es una selección con un fútbol muy práctico, un fútbol aprovechando las características de cada uno de sus hombres, el momento que tienen que ellos no hicieron mucha pausa o no hicieron pausa en diciembre y seguro que va a ser un buen termómetro, es un buen test para mirar la jerarquía del fútbol ecuatoriano, cómo nos paramos en esa cancha, cómo nos ordenamos, cómo nos comportamos, cómo funcionamos. Y el propósito creo que es correr, brindarnos y sacar un buen resultado. Bueno, creo que ese reconocimiento que le han hecho a Ecuador en el escalafón de FIFA en el ranking es lo que se han ganado los jugadores en la cancha, es lo que se ha logrado con los partidos, tanto los oficiales de clasificación como los amistosos, los puntos acumulados, el comportamiento de Ecuador en la cancha le ha brindado esa distinción a nivel mundial, estar entre las mejores selecciones del mundo y creo que ahora toca defender eso, ahora viene lo bueno, ¿no? No conformarse, no podemos ser mediocres y conformarnos, aspirar a seguir mejorando, saber que hay selecciones en Sudamérica también que están por encima de nosotros y que las podemos igualar si seguimos con ese compromiso, con esa seriedad, con ese respeto por la profesión, por la selección, por la afición. Y creo que por ahí va a pasar todo lo que se viene para Ecuador, seguir con los pies bien puestos sobre la tierra y aspirar. Y bueno, lo de la sub-20 de verdad que ha sido triste, ¿no? Ha sido lamentable, es una pena. Seguro que vamos a tener que sacar conclusiones importantes que nos van a servir a todos. Hay que esperar a que lleguen, que el cuerpo técnico presente su informe. Ha sido una experiencia durísima, muy dura, muy dura, muy dura para todos, para ellos como jugadores, para el cuerpo técnico, porque son jugadores de grandes condiciones. Pero creo que es una lección más, ¿no? Para saber que el fútbol no es de nombres ni de individualidades, el fútbol es de colectivos. O sea, ustedes ven que cada uno de estos niños son unos niños bonitos, ¿no? Uchuagri en Loja, Grueso acá, Corozo en MLE, el Ceballos en Liga, el Pedro Pablo Velasco y Quito. Pero no pudimos hacer el gran equipo, no pudimos hacer el gran grupo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el suramericano del 2005, ¿no? Cristiano Boa, Dani Cabezas, Chucho Benítez, Guerrón, Antonio Valencia. Y no es fácil, o sea, a veces esas individualidades se encuentran y hace el gran colectivo. Muchos factores se tienen que a veces conjugar en su momento para ser el gran colectivo. A todos nos ha dolido porque son jugadores cada uno en su posición, brillantes, Ramírez, Ceballos, Parrales, todo. Pero no lo logramos y sufrimos, apretamos. Algo pasó, creo que nos va a dejar una enseñanza a todos, ¿no? A los medios, a los directivos, a los técnicos, a los jugadores. Y bueno, es una pena porque se va a demorar esa transición, esa renovación. En diciembre, todos los medios pedían que esos jugadores jugaran a la selección absoluta. Que después del suramericano tenían que llamar 10 de esa selección a la absoluta. Hoy, ¿cuántos llamamos a la absoluta? Todos. Entonces, hay que seguirlos queriendo, hay que seguirlos respaldando. Es lo que ha dado la tierra. Es una generación que hay que salvarla, que hay que recuperarlos. Y bueno, ojalá que este impasse que hemos tenido nos sirva a todos para seguir aprendiendo. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana.